La Municipalidad de Pérez Celedón informó que este mes el horario de los parquímetros será variado, debido al movimiento comercial que se da en esta época del año y como respuesta a la solicitud de representantes de la Cámara del Comercio. Es por eso que desde este lunes 9 de diciembre y hasta el viernes 20 de diciembre se suspende la fiscalización de zonas autorizadas a partir de las 10 de la mañana. El objetivo de dicha medida es incentivar un aumento en las actividades comerciales en el centro de San Isidro de El General, ya que recalcan la importancia de facilitar un espacio de tolerancia en aprovechamiento de las fechas festivas. Al mismo tiempo hacen un llamado a los comerciantes para que vigilen que estos espacios sean exclusivamente utilizados para su fin comercial.